Continuamos con más información. En junio pasado falleció el científico Axel Retana Salazar, con quien habíamos realizado varios reportajes sobre investigaciones que desarrolló en el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas. Fue profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y su principal línea de investigación estuvo centrada en tizanópteros, microantrópodos conocidos como trips, que afectan cultivos de importancia para consumo humano y para exportación como plantas y flores. El doctor Retana fue una persona que se movió en diferentes ámbitos del conocimiento. Con esta semblanza rendimos un homenaje desde la otra revista Espectro del canal UCR. En el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica, trabajó un biólogo que falleció repentinamente en junio del 2017. Por años se dedicó a la taxonomía de insectos, pero también contribuyó con estudios asociados a otros campos del conocimiento. Es el doctor Axel Retana Salazar, quien usó este microscopio y deja más de 100 publicaciones científicas. Axel trabajó mucho y digamos que fue su especialidad que fueron los tizanópteros o mejor conocidos como trips. Estos son insectos, también podría decirse microartrópodos. Y bueno, su principal importancia, usualmente cuando hablamos de importancia, ahora puede ser muchas otras cosas, pero cuando hablamos de importancia propiamente nos referimos a algo que nos afecta a nosotros como humanos. Entonces los trips, que fue el grupo que él trabajó, ellos tienen gran importancia porque afectan cultivos. Él no solamente trabajaba con insectos, en realidad tenía proyectos de fósiles, de nutrición, tenía proyectos en pintura, tenía proyectos de tantas cosas, con problemas en plantas, plagas, bueno eso mucho relacionado con insectos. Yo creo que él aportó muchísimo en el campo agronómico. Nació en San José en 1963 e ingresó a la Universidad de Costa Rica en la década del 80. Y en esa misma institución realizó los estudios de posgrado. Desde que él se graduó o antes empezó a trabajar con estas plagas que afectan los cultivos. Y él trabajaba para varias compañías, a la gente del MAC a veces le traía insectitos para identificar y trataba de buscar una solución, algo que eliminara a ese insecto, pero que no fuera un agroquímico, sino algo biológico para eliminar la plaga del cultivo. Y entonces también tenía trabajos comunales, él tuvo un gran trabajo comunal en el agro y daba servicios a las empresas con respecto a esto. Desde 1995 fue profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. También impartió lecciones en las escuelas de nutrición y la de estudios generales de la misma institución de educación superior. Daba seminarios de sexualidad, daba seminarios de derecho, todo eso. Quizás el derecho inculcado mucho por su padre, que era abogado, aunque lo perdió cuando él era joven, pero le fascinaba. Su trabajo interdisciplinario se extendió a proyectos de investigación sobre el estudio de la mecánica de las alas de insectos. La investigación empezó hace como una inquietud entre una observación entre ingenieros y biólogos. En realidad estábamos viendo imágenes en un microscopio, haciendo mi trabajo habitual de taxonomía, cuando una compañera que es ingeniera mecánica pasó y me dijo, ¿qué estás viendo rótulas? Y yo le dije, no son rótulas, este era al lado de un insecto. Y entonces me dijo, entonces podríamos estudiar la mecánica de las alas de los insectos. Y entonces planteamos un proyecto que desde entonces ha empezado a generar muchos resultados, que en el que nos comunicamos con especialistas de otros lados del mundo que han estudiado el vuelo a los insectos, que ahora es uno de los temas importantes de la robótica. Gracias a su formación y su carrera científica, descubrió nuevas especies de insectos milimétricos, algunos de ellos causantes de pérdidas millonarias en cultivos de hortalizas, frutas y plantas ornamentales de exportación. Tenía una gran sensibilidad social y su trabajo de investigación en plagas de cultivos estaba orientado a favorecer a los pequeños productores. Aquí le puedo poner un ejemplo que fue el de las señoras que cultivaban orquídeas. Ellas son de Río Frío. Ahí empezamos con un trabajo comunal, se llamaba, déjame ver si me acuerdo. Bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero es un TCU inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces era un trabajo que íbamos todos los sábados. Formó parte de organizaciones científicas y profesionales y además fue revisor de artículos de diversas revistas científicas. El doctor Retana fue un mentor para muchos estudiantes y el caso de Olman Alvarado no es la excepción. Cuando ya surgió la oportunidad de que yo pudiera empezar mi tesis de maestría, pues él me sugirió que trabajara con estos organismos, con los ácaros oribátidos. Colaboró con instituciones nacionales y extranjeras como los Museos de Historia Natural de París y de Oslo, en Noruega, entre otras muchas. Él vivía por esta universidad, la amaba con todo su corazón y por la docencia. Él se entregaba, se entregaba. Entonces yo siento que él, en su parte humana, entregado a la sociedad también, con los trabajos sociales del TCU. La contribución del doctor Axel Retana permanecerá en la Academia y entre aquellos pequeños productores nacionales a quienes ayudó con su conocimiento. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Recuerde que en Facebook puede ver más sobre el quehacer científico nacional y también puede visitar nuestro canal en YouTube, en Espectro Canal UCR. Nos vemos los martes y domingos a esta misma hora. Hasta pronto.